¿Cómo se llama la Movida Positiva? Es limitado lo que podemos hacer desde una fundación que no recibe ningún tipo de recursos de empresa privada o de entes gubernamentales. Nosotros sencillamente apaleamos a la buena voluntad de la gente y por eso servimos. Yo he sido candidata en ocasiones anteriores. Hay gente que eso les gusta, hay gente que no les gusta. Los que les gustan dicen, bueno, te has mantenido haciendo trabajo social, aspiraste pero no te desapareciste, sino que te quedaste haciendo algo. Esa siempre fue mi intención, que la gente conociera que existe Jennifer Peña, que la gente conociera que Jennifer Peña quiere formar parte del gobierno municipal, porque es necesario tener un gobierno decente y que realmente se enfoque en resolver las problemáticas de la gente, más allá de un interés particular o partidista. Yo quisiera que la gente viera para este lado, que viera para el lado de los independientes. Nosotros somos tan independientes que creamos un partido para esta postulación. Cuando no gané las elecciones pasadas, que las últimas fueron las elecciones a la alcaldía del municipio de Uribarren, nosotros comenzamos la fundación de un partido que se llama Lara Independiente. Nos lo aprobaron luego de dos años, nos aprobaron el nombre, Lara Independiente. Y bueno, allí convergen las personas que quieren ofrecer algo distinto, que no son políticos tradicionales. ¿A qué llamo yo un político tradicional? A que su oferta electoral siempre está basada en promesas, en que no tienen un trabajo social que mostrar. Para mí, todo este tiempo que he estado sirviendo a través de la moda positiva, cuatro años que parecería que se dicen fácil, pero son muchos días y muchas cosas difíciles para afrontar, sobre todo con niños que tienen enfermedades crónicas, para mí eso es muy importante. Que nuestros candidatos a concejales, por ejemplo, sean candidatos que provienen del trabajo comunitario. Que surgió su candidatura porque fuimos a visitar esas comunidades y nos hicieron la propuesta. Mire, aquí está esta persona, por ejemplo, se me ocurre, aquí está José Rafael Virguez, que proviene del sindicato de Corpoelé, que tiene una lucha sindicalista de muchos años, y nosotros queremos que sea nuestro concejal. Porque bueno, cuando tú visitas una comunidad y le preguntas por lo general, mire, ¿cuál es su concejal? La gente no sabe quién es. Porque precisamente siempre se ha acostumbrado a votar por plataformas políticas, por partidos, y no por personas. Y eso tiene que cambiar. A pesar de que yo soy fundadora y coordinadora general de un partido político, en este caso de la independiente, que es uno de los pocos partidos regionales que tenemos. Nosotros también vemos con preocupación que nos hemos mantenido en una polarización que no solamente nos ha dividido, sino que nos ha confrontado, nos ha enemistado. La gente no se va a sumar a un lado si recibe de ese lado insultos. Yo creo que son más las cosas que nos unen, las cosas que tenemos en común, que casi siempre son problemas, lastimosamente. Bueno, a mí también me cortan la electricidad, por mi casa también quitan el agua, la vialidad para nosotros es pésima, tenemos un desbordamiento de cloacas en toda la esquina de la calle 9, por ejemplo. Esas cosas que nos unen son muchísimo más. Las cosas que trabajan lastimosamente son malas y eso lo podemos cambiar si nosotros volteamos a ver candidaturas independientes y sobre todo apostamos a gente que tiene un trabajo social que mostrar. Que si nosotros con ese poquito que podemos tener en una fundación hemos hecho algunas grandes cosas, imagínense si nos dan la oportunidad de ser gobierno aquí en el municipio de Ibarra, que vamos a contar con presupuestos, con recursos físicos, financieros y por supuesto que vamos a trabajar para todos, que eso no se ha hecho. Aquí el trabajo siempre se ha dado para algunos sectores. Por ejemplo, yo veo con preocupación que el sector empresarial y comercial ha sido sumamente atacado cuando ellos son los que producen los impuestos con los que trabajan la alcaldía. Nuestra alcaldía que es la segunda más recaudadora de Venezuela, por ejemplo. Nosotros tenemos una propuesta para condonar la deuda de esos empresarios y comerciantes que se hayan mantenido en funcionamiento durante la pandemia, que está en curso pero que ha bajado por supuesto su nivel de gravedad porque bueno, tenemos más libertades ahorita con la flexibilización, pero anteriormente se mantuvieron allí trabajando a pesar de toda esa adversidad, ¿verdad? Entonces ellos deben tener un poco más de apoyo. No creo que es prudente que reciban una amenaza de que si tú no pagas la recolección de desechos sólidos entonces te vamos a quitar o te vamos a suspender una patente de funcionamiento. Así no tenemos nosotros que manejar ni gerenciar el municipio. Nosotros debemos acordar. Para eso se hace política, para llegar a acuerdos. Tenemos también un proyecto relacionado con la explotación de pozos profundos que bueno, vamos a seguir el buen ejemplo que se ha venido dando en Chacao y en Baruta que ha surtido un gran efecto y que por qué no hacerlo aquí en Marquisimeto, especialmente en todo el municipio de Iribarren, porque nosotros siempre nos referimos al casco central, a la ciudad como tal, pero recordemos que Iribarren también es Bobare, por ejemplo. Mi familia es de allá y es una comunidad sumamente olvidada por todos los políticos de todos los colores, por todos los políticos tradicionales. Entonces, tenemos también un plan integral relacionado con la atención a los niños y a los adultos mayores. Ese plan se va a dar a través de las casas parroquiales. Vamos a volver a lo que era la casa parroquial que anteriormente se utilizaba para la diversión, para la recreación, pero que ahorita tiene que convertirse en esa atención integral que necesitan los niños y los abuelos, porque hay muchos niños que están solos con sus abuelitos, incluso porque la familia, pues la mamá emigró, el papá emigró y están aquí y están desasistidos. Recordemos que a las alcaldías les compete la atención a los niños hasta la edad preescolar y a los adultos mayores. Entonces, es un tema que aquí no se ha abordado con la interesa que requiere, porque tenemos una casa de los abuelos que recientemente fue que se abrió, que estaba completamente cerrada y se abrió por un tema electoral. Tenemos además una fundación del niño que muchas veces de allí nos refieren los casos, porque no están en capacidad de darles respuestas. Fíjense ustedes, una fundación que tiene recursos nacionales y municipales que refiere a un caso a otra fundación que apenas se maneja con donaciones de voluntarios, que son muy escasas, que son mínimas. Entonces, allí vemos que no hay una gerencia eficiente, competente, para dar soluciones a las problemáticas de la gente común. Tenemos también un proyecto para formar a todas las personas que quieran formarse en un oficio, porque bueno, ahorita sabemos que un docente, yo soy docente, un docente no puede vivir de la docencia, de ejercer la docencia. Lastimosamente nos preparamos cinco años, hacemos especialidades y resulta que cuando vamos a dar clases es insuficiente lo que nosotros podemos ganar para mantener a nuestra familia. Pero bueno, una salida pudiera ser esa, formar para un oficio, con convenios con otras fundaciones, con convenios incluso con el INSEJ, que es un instituto creado para eso, para dar ese tipo de apoyo. Entonces lo que estamos necesitando realmente es voluntad política de cambio, de cambio para bien. Salir de este sistema que nos mantiene aletargados, en crisis, siempre en una asesora continua de qué es lo que va a ocurrir, de cuál es el mal que nos va a llegar para ejercer control social. Así de sencillo, hay que decirlo, suena muy duro, pero es lo cierto. En el caso del apoyo que nosotros venimos dando desde hace unos pocos días a la candidatura de Henry Falcón, se dio porque nosotros conversamos con todos los candidatos, con todos los candidatos a la gobernación. Y tenemos, nosotros siempre preguntamos acerca de los planes. ¿Cómo lo vas a hacer? No me cuentes una promesa, no me hagas una promesa electoral si tú no me dices cómo la vas a llevar a cabo. Y bueno, el candidato que nosotros vemos que siempre ha tenido, porque ha ejercido el cargo de poder anteriormente en cuatro oportunidades, es Henry Falcón. Incluso él tiene dispuesto la creación de un centro para atender a los niños con condiciones especiales o con capacidades diferentes, como se llama ahorita. Eso es una creación que conversamos hace dos semanas y nos dio esa información. Para nosotros es un tema muy importante la atención a los niños. Los niños son el futuro, los niños en quienes debemos sembrar con mayor fuerza, porque de aquí a 15, 20 años nuestra sociedad se va a medir de acuerdo a cómo nosotros criamos a esos niños en la actualidad. Entonces por eso es un tema que a nosotros nos llega muchísimo su trabajo social. Cosa que no hemos visto con los otros candidatos, lastimosamente. Yo he salido a marcha, yo todo lo que he tenido que hacer para cambiar este sistema de gobierno, yo lo he hecho. No me arrepiento, nunca me voy a arrepentir. Pudiera arrepentirme en el caso de que me quedara con los brazos cruzados, por eso es que siempre hago un llamado a la gente que manifieste su voluntad de cuál es el candidato que usted prefiere, que vaya a votar, que este 21 de noviembre elija a la persona más calificada, más preparada, más allá de una tarjeta, de esa es la oportunidad de revisar en internet, en las distintas redes sociales incluso. Voy a dejar las mías que son arroba larajenniferp, arroba lainbzla, arroba movidapositivav. Por allí vea cuál es el trabajo que nosotros hemos venido realizando durante todo este tiempo. Es un trabajo de hormiguita, pero es un trabajo diario, es un esfuerzo continuo, permanente. Yo siempre lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Incluso recuerdo, y estaba recordando hace poco, que fui retenida por el CICPC precisamente por asistir a una marcha. Y yo tenía mucho temor, yo tenía mucho temor porque yo tengo familia, yo tengo hijos. Y yo decía, Dios mío, yo no estoy luchando para estar presa, yo estoy luchando para que todos tengamos libertad. Y bueno, bendito sea Dios puede salir de esa situación, porque bueno, fue una acusación falsa, una alerta que dieron acerca de que mi camioneta transportaba armas, imagínense ustedes. Pero he pasado por situaciones difíciles, sin embargo no voy a decaer en mi lucha. Y creo que esta lucha es auténtica, la vida tiene que ser democrática, electoral, pero tenemos que ser cuidadosos de hacer un voto consciente para elegir a los mejores, a los más preparados, no a los menos malos, a los más calificados. Yo elijo ganar este 21 de noviembre, ahora falta que usted elija ganar conmigo. Gracias. 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 Gracias.